Fiscal Angélica Monsalve estalló por recientes declaraciones de Francisco Barbosa, reaparece el inepto insulso. Monsalve adicionalmente en su cuenta de X dijo que la intención del exfiscal general con sus palabras era quererse mostrar ante el país como una opción presidencial de centro, en contra de los extremismos de derecha e izquierda. Francisco Barbosa, exfiscal general, asistió a una reunión del Partido Conservador, donde discutió la situación política actual del país y subrayó la relevancia de consolidar un frente común de cara a las elecciones presidenciales de 2026. En este espacio, enfatizó que el Partido Conservador, el Partido Liberal y el Partido de la U deberían presentar un candidato único y sólido, capaz de representar las propuestas de todas las facciones para asegurar el triunfo electoral. Debido a las declaraciones de Francisco Barbosa, la fiscal Angélica Monsalve dedicó una publicación en su cuenta de X a criticar al anterior líder del ente investigador y dio a entender que con estas buscaba darse a conocer como una opción política. «Reaparece el inepto e insulso», comentó Monsalve en su mensaje. Sumado a lo anterior comentó que, dando lecciones de ética política y anticorrupción, queriéndose mostrar ante el país como una opción presidencial de centro, en contra de los extremismo de derecha e izquierda, como si Colombia no conociera suficientemente a este personaje, que lejos de ser honesto y eficiente en la lucha contra la corrupción, durante su gestión reinó la impunidad. A lo anterior agregó que mientras Barbosa estuvo al frente de la entidad, según sus palabras se incrementaron las irregularidades legales y el desorden en la función pública, así como la violencia y el tráfico de drogas y armas en el puerto de Buenaventura. Monsalve acusó a Barbosa de proteger a Pacho Malo, un caso que, según ella, aún permanece en la impunidad. Asimismo calificó al antiguo funcionario público como como «bil y pernicioso». Este vil personaje tan pernicioso para la justicia y la democracia de Colombia, se escabulló temporalmente de la justicia, aprovechándose de su poderío que le dio el Estado colombiano, presuntamente por negociar con el representante Wilmer Carrillo la denuncia que interpuse en su contra. A cambio de taparle y paralizar la extinción del dominio de una gran cantidad de propiedades a este representante y a otros políticos, producto de la corrupción en Norte de Santander, dijo. Y finalizó diciendo que quienes antes lo admiraban, ahora lo estaban viendo, como realmente era. A Barbosa, quienes en sus mejores tiempos, lo veían como su héroe, ahora, sin su traje de Superman lo ven como lo que siempre fue, un poca cosa, maltratador de funcionarios y aprovechador del cargo. Definitivamente Colombia es un circo con muchos payasos, expresó en su mensaje de X. Y es que, en dicho evento, Francisco Barbosa firmó lo siguiente, aquí lo que hay que hacer es, de cara a las elecciones de marzo de 2026, tener un candidato que represente el centro y poder enfrentar, tanto a la extrema derecha como a la extrema izquierda, que seguramente van a estar con sus candidatos en primera vuelta. Barbosa sostuvo que, en relación con una eventual candidatura de los sectores centristas para las elecciones presidenciales de 2026, actualmente no resulta conveniente iniciar conversaciones sobre campañas electorales. En este momento yo no estoy contemplando absolutamente nada. Yo lo que estoy haciendo es participando activamente como ciudadano, comentó. El exfiscal también expresó que, por ahora, su principal objetivo es colaborar en la solución de los problemas que enfrenta la nación, aportando ideas y procurando que los debates en Colombia se enfoquen en temas y aspectos fundamentales para el país. En ese sentido, agregó a lo anterior que, nos quedan dos años para un gobierno y obviamente en este momento lo que menos se requiere es que nos adelanten campañas presidenciales y que la gente aparezca como candidato presidencial. Aquí lo que me interesa a mí es opinar, conversar y poder aportar ideas para el país. En relación a este asunto, el exfuncionario comentó sobre las estrategias del gobierno de Petru para el periodo legislativo 2024 a 2025. Respecto a la propuesta de usar el fast track para agilizar los proyectos en el Congreso de la República, considero que tanto esta medida como la idea de convocar una asamblea constituyente representan un error.